Sinceramente creo que Luna no tiene salida. El mejor escenario posible es que Luna esté en una espiral de la muerte y que se muera y que la gente pierda confianza en las espiracias algoríticas. Ese es el mejor escenario, porque el otro escenario donde Luna recupera el pez y se hace todavía más grande, porque un montón de gente va a pensar esto es una prueba de la solidez de Luna, miren, Luna se recuperó, la gente no le tuvieron confianza y Luna se va a hacer 10 veces más grande y esto va a volver a ocurrir. Hay un montón de ejemplos de stablecoins que utilizaron este modelo que perdieron el pez y nunca volvieron. De hecho, no sé si hay alguna que haya vuelto.